Estamos tratando de desmontar el micrófono. Para seguir con la ronda de preguntas, vamos a empezar por el otro lado ahora, por la esofagitis eosinofílica. Y yo quería preguntarle a Marina que, como bien dijo Roque, esto es un descubrimiento de los pediatras. Y los pediatras básicamente descubrieron la utilidad de las restricciones dietarias y descubrieron la utilidad de los corticoides deglutidos. Pero está pasando algo, por lo menos, en las eosinofilias esofágicas en adultos. Y es que hay primero una superposición, como bien dijo Roque, entre la enfermedad por reflujo y la eosinofilia esofágica. Y dentro de lo que es eosinofilia esofágica, hay una enfermedad que no sabemos si es una o si son dos, que es la esofagitis eosinofílica y la eosinofilia esofágica respondidora a los inhibidores de la bomba de protones, en la cual los inhibidores de la bomba podrían ejercer un efecto benéfico por su capacidad antiácida, pero también por cierta capacidad antiinflamatoria. La pregunta concreta a Marina es, ¿están utilizando inhibidores de la bomba en chicos, junto con los corticoides, como decía el doctor Sáenz, separado? ¿Por qué no nos contás un poco tu experiencia, Marina? Gracias por la invitación. Nosotros hace bastante tiempo que estamos muy preocupados con este tema, queremos decir en relación al tratamiento que usamos Budesonide tópico, hacemos el Budesonide mezclado con sucralosa, porque el tema de la fruticasona de glutía a veces en los chicos no es tan fácil de comprenderla o de hacerlo bien, excepto aquellos que son asmáticos y demás que están como más familiarizados. De todas maneras, lo cierto es que el tratamiento dietario, que es por donde uno debiera empezar como una de las alternativas terapéuticas, como esto es más común en el varón adolescente, realmente nos pasa un poco lo mismo que con los adultos. Si son rebeldes para adolescentes, más rebeldes lo son para mantener la dieta. Entonces, en general lo cumplen bastante parcialmente. Nosotros, a todos los chicos con esofagitis y osinofíricas, los compartimos con los del alergista, se hacen los test y todo lo demás. Pero lo cierto es que no es tan frecuente que logremos la alternativa de la dieta como alternativa terapéutica. Una de las cosas que vos preguntabas, nosotros hicimos un trabajo que presentamos en la NASPAN de la relación reflujo y esofagitis y osinofíricas como entidades en sí mismas. Y lo que hemos visto también en la evolución es que muchas veces mejora, digamos, el componente eosinofílico y persiste la enfermedad por reflujo y la inversa. Es decir, realmente hay una superposición y algunos pacientes los tenemos sin inhibidores de bomba y algunos no. Una de las cosas que yo pregunto y es a la mesa, ¿qué hacen? Porque nuestros pacientes han sido pacientes que residivan. Y mantener estos tratamientos en el tiempo es un gran problema. Y la pregunta a la mesa es, ¿cómo seguir? Porque uno sabe siempre, 4 a 6 meses en general, nuestra experiencia, es que al tiempo reaparece todo. Y el último minuto quería contarles que el otro día vino un paciente que sano, adolescente, que se ahogaba y parecía una impactación. Y lo más lindo que era una esofagitis y osinofílica porque estaban pintando en la casa. Y era un aero alergeno y fue tan clara la clínica que me pareció lindo compartarlo porque yo nunca lo había visto tan claro desde el punto de vista clínico. Sí, tiene toda la razón, doctora. Y los pediatras se han visto los casos más graves de los que están descritos. Incluso hay una estrategia de cómo hacer la reconstrucción de la dieta. Pero usted tiene mucha razón. Estos pacientes, es muy difícil mantenerlos sin los alimentos que habitualmente forman parte de estos 8 que hay que retirar. Y entonces este es un fenómeno de on-off. O sea, tú puedes llegar. Y yo tengo la impresión de que los enfermos que se impactan de carne estaban bien cuando llegaron al restaurante. Algo comieron al comienzo que desencadena esta respuesta que es inmediata y luego la carne se le atasca. Y esa es la historia de todos estos enfermos cuando llegan a la urgencia con el fenómeno del trozo de carne atascado. Así que ahí hay algo que tiene que ver con los elementos que uno come. Ahora, el enfermo tiene que hacer un diario y decir, mire, todas las veces que he tenido problemas y tratar de identificar un factor común. Con respecto a cómo mantener el tratamiento. Este es un fenómeno on-off. Es difícil que el enfermo esté siempre con esto. Y, por ejemplo, es más frecuente en primavera cuando hay alergenos de la renitis vasopotora, etcétera, que se acompañan de fenómenos esofágicos. Y el plan del tratamiento debe ser también on-off. Es decir, ponerlo en un ciclo de tratamiento cuando está muy sintomático y ver qué pasa. Alrededor del 70% va a tener una otra crisis. Y el problema está, mantenemos a estos enfermos permanentemente en tratamiento, esa es una respuesta que no existe. Y el usar esteroides en forma crónica no es gratis. Así que, de momento, lo que yo recomendaría sería, como es un fenómeno de crisis asmática del esófago, es tratar cada vez que se presente la clínica en forma correcta hasta que lo llevemos a una endoscopía que no tenga eosinófilo. Y el riesgo de retomar va a volver a aparecer. La crisis de nuevo en sus futuros, con gran seguridad. Ahora hay enfermos y enfermos. Hay algunos que tienen poca clínica y, sin embargo, uno ve las lesiones dentro del esófago y las biopsias son decidoras. Y otros que están muy sintomáticos y su vida es compleja. Yo, ¿no? Porque dijeron que querían discutir y estaba poniéndose en medio de que estamos todos de acuerdo en todo y me parece que no era la idea. Entonces, yo digo una cosa. Vos decís, Roque, que hay que hacer la biopsia para ver si bajar la cantidad de eosinófilos. Yo te digo que la verdad que a mí no me gusta volver a hacer la endoscopía porque este paciente no tiene ninguna enfermedad preneoplásica y si está bien clínicamente me importa un rábano cuántos eosinófilos tiene. El paciente mejoró y a otra cosa. Entonces, en la práctica, como nos pidieron en el slide, en el mail, digo, ¿qué hacemos, Roque? Hay enfermos y enfermos. Hay algunos que la gran mayoría nos basamos en la clínica y seguimos adelante. Pero hay algunos que están muy sintomáticos y a pesar de todo siguen. Tú quieres saber si se mejoraron realmente porque hay un riesgo a largo plazo que es la fibrosis del esófago y que ese enfermo, que es un subgrupo de los pacientes con esofagitis sinofílica que van a requerir de tratamiento de dilatación del esófago y eso es un mal grupo. Así que en esos enfermos que son muy sintomáticos y recaen con mucha frecuencia, es importante saber que se mejoraron realmente. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿qué hacemos en la práctica? La mayor parte de las veces lo manejamos como están con la clínica y punto. Pero hay un subgrupo que requiere ser más agresivos. Y ver de qué manera logramos que se mantengan sin el alergeno. Y incidir también en que estos enfermos, el reflujo tiene que ver. Parece ser que aquellos que tienen daño de la mucosa por reflujo permite que entren a través de la mucosa los alergenos de forma más fácil. Así que por eso es importante mantenerlos con tratamiento antirreflujo. Y saber también que los alergenos inhalados, como mostró la doctora, también se desgluten y son capaces de provocar esto. Y la otra cosa que la doctora dijo muy bien, y quiero recalcar que estos pacientes los manejamos en conjunto con los alergólogos. Ya tenemos preguntas para hacer, pero mientras... ¿Ustedes tuvieron alguna complicación durante la dilatación, si es que la tuvieron de estos pacientes? Porque realmente va a la fibrosis, la fibrosis lleva a la estenosis, y la dilatación es lo esperable, ¿no? Nosotros hacemos dilataciones de estos enfermos con balón y no con bujías. Y en forma muy gradual y muy lentamente, y se producen desgarros de la mucosa, su mucosa cuando los dilata. No sé qué experiencia tienen los pediatras, yo siempre les sigo a los pediatras en esta enfermedad. Doctora. Nosotros por suerte no hemos tenido esas complicaciones, porque somos bastante obsesivos con los controles clínicos. Y una cosa que puede ser poco, quizás no... Nosotros hacemos mucho hemograma para ver si tiene neosinofilia, dosaje de IgE y RAS por IgE para tratar de monitorizar un poco y tener alguna idea de qué pasa con el mecanismo alérgico. Algunos de estos pacientes tienen neosinofilia y es un buen indicador de la respuesta. Y la otra cosa que nosotros hacemos en estos pacientes, porque son adolescentes, es dosaje de cortisol para ver si el Budesonídez que están tomando les está afectando el eje. Igual tenganle fe a los inhibidores de la bomba de protones, la mayoría van a andar bien solo con eso. Hay muy buen material, ese va a ser el futuro. Creo yo, por suerte, no sé en los pediátricos, Marina, pero yo creo que en los adultos ese es el camino, porque es una medicación básicamente sin efecto adverso. Damos entrada a una pequeña pregunta del auditorio y después quiero una parte... Al doctor Sáenz, por favor. Siempre se dijo que hay dos tipos de asma, la alérgica o atópica y la no alérgica y no atópica. La no alérgica y no atópica es terreno de los neumonólogos que les dan, digamos, corticoides o broncodilatadores y tendrá que seguir con su tratamiento de por vida y se tratarán las crisis. En cambio, la otra, la alérgica, se hace una testificación, un tratamiento desesimilizante con paculoterapia a dosis crecientes y se cura. Usted comparó la esofagitis eosinofílica con el asma, con las crisis asmáticas. En primer lugar, quería saber si usted diría lo mismo extendiendo la esofagitis a la gastritis eosinofílica y por otra parte, si usted considera que también con un tratamiento desesimilizante con vacunoterapia a dosis progresivas se puede curar esta entidad. La segunda pregunta no tengo respuesta, no he leído algo relacionado con aquello y no le sé responder. A lo mejor hay alguien más en la audiencia que sí sabe. Con respecto a si acaso hay una gastritis eosinofílica, entonces uno lo hace pensar que es un fenómeno más difuso y que el enfermo tiene una enfermedad inmunoalérgica y que el esófago es parte de la película. Entonces eso lo tratamos en conjunto con la gente de alergología. Último, Rafa. Quería preguntarle a la mesa si tenían alguna experiencia, como dijo la doctora Orsi, que el problema era la residiva, del uso del ketotifeno en la prevención de la residiva de la esofagitis eosinofílica. Nosotros en los chicos hemos probado ketotifeno y montelucast, porque nosotros tenemos un problema, como les decía, que es la adolescencia. Entonces el uso de corticoides tópicos en largo tiempo y en situaciones muy especiales, la necesidad de corticoides sistémicos en situaciones extremas, nos han llevado a buscar cuando estos pacientes persisten con sus cuadros clínicamente y endoscópicamente y no hemos tenido buenas respuestas, con lo cual nos hemos quedado con el tópico y la dieta, porque ni el montelucast ni el ketotifeno han dado buenas respuestas en la experiencia, ni siquiera tampoco en la experiencia de los grupos pediátricos. Voy a ser tiránico por el tiempo. Hay un par de cosas muy importantes. Henry hablaba del tailoring, la terapia hecha a medida para el helicobacter. Primero que nada, la resistencia poblacional a la claritromicina. Nosotros teníamos trabajos de hace 15 años con 1 o 2% de resistencia. Hay hoy trabajos de San Luis, 300 cepas, doctora Vega, 28% de resistencia a claritromicina. Por lo tanto, nosotros ya probablemente estemos en el otro equipo del cual hablaba Henry Cohen al principio. Segundo, Graham quería terapias de 95%, que realmente, con todo respeto, no sé dónde la soñó. En la Argentina nunca pasamos del 85%. Está Rodolfo, está Rafael acá. Nosotros venimos tratando esto desde cuando trabajábamos juntos en el UDAONDO. Por lo tanto, seguimos adelante en el alemanco. Nunca superamos el 85% o 86%. Y con respecto a la secuencial, que tiene tan excelentes resultados en Italia, yo quiero que Rodolfo... Hay un trabajo de Douglas Morgan, Lancet 2011, excelente de secuencial en Latinoamérica, donde la triple convencional de 14 días es mejor que la secuencial y la concomitante, sacando 5 o 10%. Y Rodolfo tiene un trabajo que quería que comentara consecuencial acá. ¿Me permitís? Yo voy a discrepar contigo, porque el trabajo no es excelente. Este trabajo que vos... El trabajo no es excelente. Está publicado en Lancet, pero no es excelente. Porque compara 14 días contra 5 días. ¿Contra 10? Entonces, sí, pero no podés comparar 14 días contra 5 días y no podés poner el mismo pool. Lo que es interesante de ese trabajo es tomarse el trabajo de analizar país por país. Y después te vas a dar cuenta cómo son los resultados. Sí, ese trabajo con Henry lo discutimos mucho antes de que fuera publicado. Sí, dos cosas que vos me preguntaste. Una de ellas, nosotros estamos cerrando un trabajo con la Facultad de Medicina, con la Cátedra de Microbiología, que incluye 100 pacientes. Nosotros tenemos en el momento 47 pacientes ya revisados. La resistencia bacteriana primaria a claritromicina es de 29% y a levofloxacina 17%. De manera tal que yo creo que cuando lleguemos a 100, estos resultados probablemente se vuelvan a... Están absolutamente asegurados, pero nosotros vamos a estar alrededor del 30% de resistencia a claritromicina en la Argentina, con lo cual vamos a estar en la segunda etapa de Henry en su trabajo. Nosotros sí, la experiencia con la secuencial. La terapia secuencial es una terapia que inicialmente salió de Italia, donde la mayor parte de los trabajos se hicieron allí, después de algún otro país, Egipto, Panamá. Pero nosotros en el trabajo que hicimos y publicamos el año pasado con 70 casos, por intención de tratamiento tuvimos 75% de erradicación, nada más, con lo cual los niveles fueron más bajos que con otras terapéuticas. Yo creo que se dedica a la gran resistencia a claritro que tenemos nosotros en la Argentina. Creo que es un tema para discutir, creo que ese trabajo merece la pena leerse. Hay una gran crítica, que es el uso de genéricos y el uso de metronidazol en lugar de tinidazol, pero quiero una pregunta que era la de Abel, que habíamos hablado al principio, que estábamos hablando de los pacientes que tienen patología realmente importante, en la cual el licobacter debe ser eliminado, y quería preguntarle a Rodolfo y a Henry, en qué casos, si es que en alguno, ustedes testean y tratan familiares que puedan tener un contacto íntimo con el paciente. Solamente si tienen cáncer gástrico, fuera de eso no, fuera de eso al contrario, cuando viene y dice, ah, pero yo tengo que estudiar a mis hijos, a mi esposo, eso le digo, no, no. Tienen que consultar si tienen síntomas, si no, vamos a tratar a la mitad de la población mundial. Sí, totalmente de acuerdo, simplemente lo que son familias directas de cáncer gástrico y nada más. Pero creo que hay que aclarar lo que dijiste vos, Pablo, del trabajo este de Douglas Morgan, con relación a los genéricos. Ese trabajo está hecho en 11 países latinoamericanos, donde se han usado absolutamente muchos genéricos y con mucho cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado y evaluarlo muy bien ese trabajo, porque probablemente los resultados sean diferentes a los publicados. Yo creo que el testeo local de los tratamientos es muy importante. Dejamos con 4 minutos de retraso a la sala. Muchas gracias a todos. Gracias.